Tú, el mundo, tú, el mundo está loco Tú, el mundo, tú, el mundo está loco Tú, el mundo rayo del coger Yo solo sé que montaron Dancing at D-Ghetto, at D-Ghetto Archie Indie Geto, at D-Ghetto Dancing at D-Ghetto, at D-Ghetto Archie Indie Geto, at D-Ghetto En el gueto el party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, pongan la de tegui de daddy Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa es el remate No fuimos low-key, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a Jigueto, en la Jigueto Arcin' en Jigueto, en la Jigueto Dancin' a Jigueto, en la Jigueto Arcin' en Jigueto, en la Jigueto En el barrio, siempre hay bailoteo Ave María, el trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto y el mundo en la casa mía Yo crecí en Jigueto, en la Jigueto Arcin' en Jigueto, en la Jigueto Arcin' a Jigueto, en la Jigueto Arcin' en Jigueto, en la Jigueto